Acá reportando desde el Came House, hoy vamos para... ¿para dónde vamos? ¿Para viejos? Bueno, vamos... sí, vamos por ahí a rodar bicicleta y hay algo muy chévere que ya más adelante van a ver. Somos uno de campeones. Vamos a ver si dice ahorita lo mismo cuando estemos arriba en la loma. Ya estamos listos para arrancar. Los muchachos ahí pues terminando de ajustar todo. Vamos para la costa, ¿no? Para la costa. Rumbo al mar, al mar, al mar, al mar. Uy, un tintico pega re duro, güey, güey. No, pero no, 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 ya arrancamos. ¿Está bien? Hay los lugares más representativos de Bogotá. ¿Será que es cierto ese mito que si uno sube con la pareja a Montserrat y uno termina con ella? Pues eso dice. ¿Mejor tú intentarlo? O sea, yo no... ¡O inténtelo! ¿Está cansado? Ah, es verdad que no tengo pareja. Receso medio por mover la cámara en el pedazo más duro. ¡Duro, duro! Vamos, vamos, vamos. ¡Listo, este era el calentamiento! ¿Qué tal los tres primeros kilómetros de subir? No, mentira. No llevamos ni uno. Uno de los miradores más lindos de Bogotá. ¡Si, señores! Lleva dos kilómetros. Sí, señores. Buenas. Oficialmente, Kirli tiene bocadillos. Sí, señores. Directamente desde Vélez, Santander. En octubre vamos para la costa. ¿Cómo sería? Donde el mismísimo frailejón Ernesto Pérez acabamos de llegar. Tocas sufrir sin dolor, no hay placer. Voy a ir reportando desde el Marqués de Londres. Si se pudo, ya se murió. No trajimos plata. Y ahorita pues vamos a seguir por ese camino donde voy a volar el dron. ¡Ah, qué bonito! Bueno, pues lastimosamente por el momento se está viendo afectada la volada del dron. Aunque allá al fondo está saliendo el mono. Tengo que esperar a ver qué porque nos está llaviznando. Estamos en Suiza. No, mentiras. Ya, recuerda cómo se llama la ruta, Santiamén. No, no, no. La verga Buenas 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 Un día duro el mantenimiento Buenas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!